mis queridos mis queridos cómo están que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo del día y quiero que hablemos de este tema y es del tema climático realmente es que pienso que algunas personas de verdad como que si lo ven de una manera como muy superficial como hay si no pasa nada y otros se lo toman muy en serio y va a ser algo al respecto el tema aquí no es ni siquiera tanto lo que nosotros los los de a pie la gente del día a día podamos o no tomar decisiones claro pequeñas cosas y pequeños cambios de conciencia climática sirven pero la responsabilidad de esto es obviamente las grandes compañías que generan pues contaminación que aportan en muchos gases que ayudan al efecto del greenhouse del efecto de la hay como se dice de el efecto invernadero mi cerebro estaba encargando el efecto el efecto invernadero entonces quiero que nos traslademos a méxico y les debo contar que pues estuve viendo por ahí en las noticias estas olas de calor tan terribles que hace en méxico y dije ay pero si yo tengo planes de viajar a méxico y ahora que les cuento que a mí naturalmente me gusta mucho el calor o sea pues prefiero el calor que la nieve el frío extremo pero también siento que el calor puede ser abrumador entonces ustedes que prefieren déjenmelo saber aquí los están leyendo yo sé que la mayoría de la gente prefiere el frío pero yo digo ay es que el frío también es muy duro bueno no sé y quiero que me acompañen a ver diferentes fuentes de información con respecto a este tema y que me cuenten ustedes desde qué ciudad o desde qué parte exacta municipio ciudad bueno no sé estado me están viendo y cómo se está viviendo este tema de pues estas olas de calor así que sin más nos fuimos recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col sin más hagámosle mijos porque esto viene con mucha información interesante escuchamos atención alerta para méxico y es que todo el país ha estado sufriendo agotadoras e intensas olas de calor que han marcado récords para méxico y toda la región alcanzando temperaturas de más de 45 grados y dejando hasta el momento 8 fallecidos expertos acaban de dar una preocupante noticia al respecto y las medidas que debes de tomar si estás en méxico ahorita te cuento y es que según el instituto de ciencias de la atmósfera y cambio climático de la unam en estos momentos está gestando una cuarta ola de calor que estallará muy pronto en méxico la cual se estima que podría alcanzar incluso los 50 grados de temperatura esto tiene preocupadas a las autoridades de méxico debido a que esto puede causar sequías y también están preocupados por los daños a la salud que pueden sufrir las personas que están expuestas a estas temperaturas tan inusuales se teme que personas puedan sufrir golpes de calor por lo cual se publicaron una serie de medidas que deben seguirse utilizar ropa cómoda y ventilada y también beber abundante agua también utilizar bloqueador solar y en la medida de lo posible evitar exponerse a los rayos del sol ahora si una persona ya está sufriendo un golpe de calor sufre síntomas tales como dolor de cabeza náuseas mareos sudoración excesiva y aumento de la temperatura corporal se debe hacer lo siguiente meter a la persona en una bañera con agua helada abanicarla para ayudarle a descender su temperatura hidratar a la persona con agua en pequeñas cantidades colocar toallas heladas en su cuello axilas e ingle y si esto no disminuye su temperatura corporal hay que estarla a un hospital inmediatamente soy juanjo girón atención aler bueno gracias a juanjo girón tt por si lo quieren buscar en tiktok oigan este tema es complicado porque yo creo que a veces uno se confía mucho y dice ay no no pasa nada si tengo calor pero eso no pasa nada y uno no toma esas medidas importantes de hidratarse y creo que todavía tener más cuidado si son niños pequeños así que ahí voy a estar yo tomando tres litros de agua escuchemos lo que el presidente dice al respecto que en todos los estados los estados y 5 años Bueno pues ese es el pronunciamiento del presidente, dice aquí Omar Nino San Luis nos dice el día de hoy durante la mañana el presidente de la república anunció que la ola de calor que azota al país ya es considerada emergencia nacional por la gravedad del asunto y dice el presidente que hacía más de 5 años no se veían esas temperaturas y yo creo que sí conocemos que México tiene muchas áreas desérticas y no es un secreto para nadie pero también pienso que hay muchas otras cosas que podríamos hacer y no tanto nosotros insisto sino sí o sea si influye claro el impacto de cada ser humano pero siento que deberíamos exigirle más a las compañías para que se vean obligados a hacer algo respecto a la huella ecológica que ellos dejan que realmente sí es mucho más impactante mucho más grandes las emisiones de gases y bueno todo este tema así que pues hay que exigirles y obligarlos a que así como usan recursos y todo eso esto va aplicado para todos los empresarios de todos los países así como ellos utilizan y afectan utilizan recursos y aparte de eso afectan al medio ambiente pues que se vean obligados a devolverle al medio ambiente también no puede ser por medio de la siembra siembra de árboles o algo así justamente hace poco también aquí la semana creo que eso fue la semana pasada no hace mucho aquí en eeuu en nueva jersey acá en nueva york nueva jersey nueva york se veía el filtro amarillo por el tema de los incendios forestales que habían en canadá y que afectó hasta acá se veía como parece una película o dice filtro amarillo que le ponen a las películas de méxico cuando se refieren a méxico pues el mismo pero en la vida real terrible escuchemos este otro este es de farx play alerta máxima en méxico méxico a punto de vivir una ola de calor sin precedentes se espera que en los próximos días el país se enfrente a un calor tan intenso que podrá batir récord de altas temperaturas algunas ciudades donde no sube tanto la temperatura alcanzarán hasta los 46 grados prepárense y que el creador sea piade de nosotros la verdad es que si es muy complicado la gente cree que es un juego pero no en realidad hay que tener mucho cuidado es difícil la verdad es que es complicado sobre todo porque pues la gente a veces no tiene los recursos para ponerse en un aire también en sus casas es costoso la electricidad igual pues se consume y también les afecta el bolsillo al igual que es como una cadena de diferentes cuestiones veamos este otro de stefan y perry 666 76 así se ve méxico con efecto a temperatura el único país que está a nivel más alto de américa el único país que se ve en rojo ahí no bueno pues de este continente pues el continente americano no hay un ciclón en todo el mundo ay wow impresionante como la ven como la ven ustedes mexicanos como lo viven ustedes mexicanos déjenmelo saber veamos este otro de noticias telemundo dice centenares de animales mueren por las intensas temperaturas en méxico que fuerte en el suelo quedaron los cadáveres de las reces son decenas en total 450 cabezas de ganado han muerto en la región del itzmo de tehuantepec por calor guau poco ganado por lo mismo que se mueren nos pega muy duro la sequedad ya no quiere llover y las pocas vacas que quedan están produciendo menos claro están deshidratadas pastura este no ha llovido pues este baja la baja la producción de leche solo en ojaca uno de los estados más afectados por la y esto es fuerte no sólo por los animalitos que sufren porque están deshidratados y pues por su propio bienestar de los animalitos sino también de la gente que se ve beneficiada en la industria pues de la leche no que este es un negocio y que pues tampoco les está produciendo lo que normalmente produce y pues es la realidad de muchos campesinos por las altas temperaturas hay 400 municipios donde el calor ha dejado estragos los canales de riego y presas también se secaron es crítico porque finalmente creo que este padorama nos viene a ensombrecer un poquito y recordar 2015 cuando tuvimos sequía severa pero oaxaca no es el único estado donde la 450 cabezas de ganado han muerto en esta región del itzmo de tehuantepec en oaxaca por el calor ¡ay! ¡hartísimos! mientras que en la costa del pacífico las autoridades han reportado un centenar de cadáveres de aves en la playa temperatura rebasan los 100 grados fahrenheit en total son 22 entidades afectadas por la ola de calor hay 487 casos de golpe de calor en personas casi una decena de muertos y en las costas del pacífico las autoridades han reportado un centenar de cadáveres de aves en las playas la inanición se está dando por este calentamiento global este investigador asegura que esta inusual ola de calor obedece al fenómeno conocido como el niño en el que suben las temperaturas de todo el planeta lo seguro es que nos vamos a seguir calentando que va a haber extremos que se ha visto que son cada vez más frecuentes por lo pronto según el pronóstico de las autoridades las temperaturas arriba de los 100 grados fahrenheit continuarán en las próximas dos semanas en México y Sousorio, Noticias Telemundo complicadísimo, complicado porque no es solamente lo que la gente se ve afectada a nivel económico sino la vida también o sea es un conjunto de muchas cosas que afectan a las personas que fuerte porque también uno dice si es que la tierra cíclica hay cambios, se renuevan, sube, baja, en fin pero yo creo que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierda como dice para el dicho y nosotros a veces damos todo por dado y decimos así el planeta nos va a proveer todo lo que necesitemos y punto pero no hacemos lo básico para de verdad cuidarlo y por lo menos mantenerlo en las condiciones que hay, que tienen o sea las condiciones buenas veamos este del Heraldo de México Espérame, yo lo devuelvo para acá Aquí, ya ¿Has sentido más calor estos días? No, no es tu imaginación México atraviesa la tercera ola de calor este 2023 la cual ha traído temperaturas hasta de 45 grados centígrados en algunas zonas del país Según Conagua, este fenómeno es un periodo de temperatura extrema que se extiende por varios días prácticamente sin rastros de lluvia y con mucha radiación solar esto provoca que haya más partículas contaminantes en la atmósfera haciendo que sea más fácil enfermarse además produce escasez de agua afectando a la agricultura e incluso hace que haya menos turistas en ciudades calurosas Ojo, las autoridades hicieron un llamado para que te protejas ante estos calorones Si sales a la calle, vete por la sombrita mantente hidratado, usa ropa fresca y presta especial atención a niños enfermos y adultos mayores Si esto le pasa a los mexicanos que viven allí de que se les... como que se sientan desubicados con estos cambios de clima de que no se preparen lo suficiente o se hidraten o se cuiden del sol imagínense a un turista alguien que no tiene ni idea pues de las condiciones y que simplemente llega y trata de acoplarse pues es peligroso también con estos famosos golpes de calor que pueden literalmente hacer que la gente pierda la vida Miren a los perritos también a los animalitos así viven los animales la ola de calor en México este es de 1TV veámoslo Ellos qué culpa tienen los animales también están sufriendo la ola de calor que azota a todo México En redes sociales ya han comenzado a circular videos de animales que intentan sobrevivir al calor que en algunos puntos de la república ya ha superado los 40 grados centígrados por ejemplo los dueños de una florería en los mochis grabaron como un lomito tiró el agua de una maceta para poder recostarse en ella mientras que una persona que caminaba por San Nicolás a Podaca en Nuevo León notó como una ardilla miraba fijamente su botella de agua embotellada por lo que decidió convidarle y en este otro video vemos a un usuario de redes que ayudó a un pájaro a sobrevivir a un golpe de calor pueden parecer videos muy tiernos pero que solo nos muestran el impacto de la acción humana en el medio ambiente ellos qué culpa tienen qué duro, qué fuerte qué fuerte porque los animalitos de verdad no tienen la culpa de todos los estragos que hemos hecho los seres humanos en este planeta bueno veamos este otro de TV Azteca BC ¿por qué hay ola de calor en todo México menos en Tijuana? actualmente en Tijuana, Rosarito, Ensenada, San Quintín y Tecate presentan cielos nublados con nada o muy poco sol con temperaturas entre los 20 y 22 grados centígrados existe una explicación por la cual la ola de calor no llega a Tijuana uno de los principales factores es la capa marina es cuando el agua se enfría y la masa de aire está caliente la superficie del agua combinada con el ambiente caluroso que llega desde arriba está provocando la densa capa marina además vigilan un canal de baja presión en la península de BC con un 30 y 20 el por ciento de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical lo que provoca que en Baja California se mantenga el cielo nublado vean ustedes este tema la capa marina es uno de los principales factores por los cuales no ha salido el sol en Tijuana y en Baja California en las últimas semanas es también lo que está evitando que la ola de calor nos afecte una capa marina es una masa de aire la cual se desarrolla sobre una masa de agua cuando hay una inversión de temperatura que cuando el agua se enfría y la masa de aire está caliente esto quiere decir que la superficie del agua combinada con el ambiente caluroso que llega desde arriba está provocando bueno la explicación está ahí como medio rara pero pues básicamente es como la diferencia de que el agua está fría y la masa del calor está caliente esto me hace acordar de lo contrario del contraste de temperaturas cuando hay un huracán yo no sé si ustedes sepan pero los huracanes se forman porque es lo contrario el agua es caliente y el aire está frío entonces por eso es que pasan normalmente los huracanes en las zonas del trópico que es la que está por la línea del Ecuador por ese contraste de temperaturas es una de las características hay otras cosas pero es una de las características y este contraste de temperaturas pues hace que se empiecen a formar estos estos huracanes así que pues no sé no sé si una cosa puede que digan no está la ola de calor pero pues puede formar algo más no, uno no sabe veamos esta otra de Manos Mágicas 92 una familia muere por dormir en su auto buscando aire fresco por las fuertes olas de calor en Tabasco no, no, no qué fuerte las altas temperaturas que corresponden a la tercera ola de calor que azota el país ya cobraron la vida de tres víctimas se trata de una familia dos adultos y una menor de ocho años quienes al quedarse sin luz dentro de su casa en Tabasco se refugiaron en el vehículo para poder tener aire acondicionado pero el sueño los venció el motor se apagó y ellos murieron asfixiados los vecinos relatan cómo se percataron de esta situación se quedaron dormidos y ahí pues ya cuando nos dimos cuenta ya estaban ya habían fallecido con el calor extremo habitantes de Uguimanguillo en Tabasco se quedaron sin luz por una semana debido a las fallas en un transformador que reportaron en múltiples ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad si la Comisión hubiera respondido nos hubieran arreglado rápido la luz no hubiera pasado esa desgracia al lugar llegaron elementos de la policía estatal y también amigos de la familia a poner flores en el lugar donde perdieron la vida como Juana quien asegura que la falta de luz obliga a los habitantes de Tabasco a buscar refugios por las fallas de la luz que aquí tenemos pero pues también por el clima que en esta temporada pues está pegando muy duro que fuerte que fuerte este tema las fallas de la electricidad es algo muy complicado ay no muy triste esta familia muy triste este tema habría que ver que pasa habría que ver porque es que la comisión federal de electricidad no fue o no va a atender estos casos veamos este otro de Marcos Galicia B Tierra Blanca Veracruz México Tierra Blanca llega a los 60 grados de sensación térmica continuarán los calores extremos en todo el país la ola de calor es un desafío climático que está afectando al mundo de manera creciente en los municipios de Tres Valles y Tierra Blanca se están alcanzando temperaturas extremas llegando a una sensación térmica de los 60 grados centígrados esto es parte del calentamiento global en primer lugar es crucial mantenernos hidratados el agua es nuestro mejor aliado cuando se trata de combatir el calor Tierra Blanca es conocida por sus altas temperaturas pero hoy en día ya son insoportables y nos pueden traer daños a la salud que fuerte que fuerte oigan yo sí soy de las que piensan que el calentamiento global es real hay gente que dice que no hay gente que dice ay no eso es mentira eso son solo los medios o sea no y realmente sí se ha mostrado como inclusive la Tierra entera ha subido su temperatura en un grado y no dice ay un grado no pasa nada claro claro que sí es mucho porque es que la temperatura afecta muchos otros procesos que se llevan a cabo en la Tierra uno de esos por ejemplo es la forma en como nosotros tenemos reserva de agua por medio de la nieve de los glaciares ¿no? del hielo pues y cuando eso se empiece a arretir pues entonces ya no vamos a tener reservas de agua dulce y es complicado también ¿no? o sea es que es un conjunto de todo porque se ven afectados los animales y eso también genera un desequilibrio en el resto de cosas ahora tenemos aquí el habit Javi Hernández veamos este la ola de cómo se vive la ola de calor en Tuxpan Veracruz la ola de calor en Tuxpan Veracruz y acompáñame a ver cómo ha sido la ola de calor en Tuxpan Veracruz México han sido impresionantes las altas temperaturas que se han vivido en los últimos días debido al intenso calor de México el sol ha brillado a full y mucha gente ha sufrido los estragos y cuidado porque se extenderá eso es lo que opinan los tuxpeños del calor y es que hasta en las noches se sienten las altas temperaturas de hecho hicimos unas tomas aéreas y es impresionante cómo se mira Tuxpan nublado por la famosa ola de calor tomar mucha agua no exponerse al sol y pedir ayuda en caso de un golpe de calor son las principales recomendaciones de las autoridades ya lo habías visto antes si no guarde y comparte para que todos lo vean complicadísimo así está ustedes cuéntenme cómo llevan a cabo sus vidas cómo viven en el día a día porque yo creo que uno dice ay sí recurso de vacaciones una semanita pero ya la semana no quiere saber más del sol ¿no? o por lo menos no del sol a este nivel yo recuerdo que cuando fui a la ciudad de México me hizo acordar de Bogotá Bogotá es muy parecido en el clima en las mañanas temprano hace frío al mediodía hace un sol que te parte la cabeza en dos y en la noche otra vez hace frío o a veces en la tarde llueve y en la noche frío es el clima más raro y más cambiante pero no estoy muy segura de cómo sean las otras ciudades en los otros lados porque pues no he ido a ningún otro lado solo fui a la ciudad de México en esta oportunidad que vaya a ir creo que sí voy a poder visitar dos estados más por lo menos pero Veracruz no va a ser en esta oportunidad ya tengo miedo no mentiras no es tanto eso es porque está lejos está lejos y tampoco es que me quede tan fácil desplazarme de un lado para el otro por el tiempo por los costos por muchas cuestiones así que ustedes déjenme saber cómo es que están sorteando este tema de la ola de calor se han visto afectados qué pasa con el tema de la electricidad qué pasa con el tema del agua desde su realidad déjenmelo saber aquí en los comentarios recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal active la campanita qué otros temas les gustaría que tocáramos por aquí también los estaré leyendo recuerden que nos vemos en todas mis redes sociales estoy con Elisa López con sin más nos fuimos mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao mijos chaoici chao chao Gracias.